Buenas noches, gracias por acompañarnos en nombre de la Fundación Caja Canarias en este nuevo espacio que hemos dado a la palabra y que llamamos Escritores Bajo el Volcán. Gracias a nuestras invitadas, a Laura Restrepo, a Olvido García Valdés, que se han prestado a venir a dialogar bajo el influjo del volcán, a su sombra. Hola, 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 hola. Desde la derrota a la extrañeza de todo aquello, del mar, para acabar al final de aquel largo silencio diciendo simplemente, ah, carajo, y volverse hacia su casa derrotado. Y recuerdo esto porque no quiero caer en la tentación de querer explicar qué es Colombia. Así que digamos que Colombia es también un ah, carajo. Grande. Y que Laura Restrepo se impuso a esa enorme tarea de contarlo y de hacerlo, además, tras la estela de unos escritores, de unos narradores, que no solo cambiaron la literatura de Colombia, de Latinoamérica o de la lengua española, sino cambiaron la literatura universal y además lo hicieron para siempre. O sea que Laura supo auparse a lomos, a espaldas de aquellos gigantes para deslindarse de alguna forma del realismo mágico y construir una obra, una obra que beben la fuente de la indagación de las luces y las sombras del alma humana, en donde ni los héroes son tales héroes, ni los miserables son tan miserables, ni siquiera los ángeles son tales ángeles. Un sicario puede ser un amante de la poesía y recitar a César Epavesio. Es decir, todo dentro de la novela, de la narrativa de Laura, te lleva hacia lo inesperado. Y al final descubres que hay un grupo de gente que son los desheredados, los pobres de solemnidad, a los que aplica una mirada especial y les deja ese poro por donde se respira lo más varioso de los sentimientos que nos sujetan a esto de estar vivos. Laura Restrepo es y ha sido muchas cosas, algunas de las cuales están en contradicción, andan siempre reñidas, pero todo ese puzzle de mosaicos, de esa larga vida dedicada a tantas cosas, ha hecho de ella quien es, una niña bien, que devino en joven rebelde, peleona, soñadora, trotskista, convencida, trotskista, descreída, activista, periodista, madre coraje, indagadora, incorregible, mujer de una curiosidad desabrochada, pero al mismo tiempo metódica dentro de todas esas cosas que van tirando de ella y de su enorme curiosidad. O sea que estamos ante una mujer que es tierna y al mismo tiempo ingobernable, como diría Carlos Payán si hoy nos acompañara en esta mesa. Y vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa distinta. Y es antes de empezar a dialogar, vamos a dejar que la temperatura de la noche la ponga la palabra. Así que voy a dejarles con Carmen Hernández poniendo voz a un fragmento de la novela La multitud errante de Laura Restrepo. ¿Cómo puedo yo decirle que nunca la va a encontrar? Si ha gastado la vida buscándola. Me ha dicho que le duele el aire, que la sangre quema sus venas y que su cama es de alfileres, porque perdió a la mujer que ama en alguna de las vueltas del camino y no hay mapa que le diga dónde hallarla. La busca por la corteza de la geografía sin concederse un minuto de tregua ni de perdón y sin darse cuenta de que no es afuera donde está, sino que la lleva adentro, metida en su fiebre, presente en los objetos que toca, asomada a los ojos de cada desconocido que se le acerca. El mundo me sabe a ella, me ha confesado. Mi cabeza no conoce otro rumbo, se va derecho donde ella. Si yo pudiera hablarle sin romperle el corazón, se lo repetiría bien claro, para que deje sus desvelos y herrancias en pos de una sombra. Le diría, tu Matilde Lina se fue al limbo, donde habitan los que no están ni vivos ni muertos. Pero sería cegar las raíces del árbol que lo sustenta. Además, ¿para qué? Si no habría de creerme. Sucede que él también, como aquella mujer que persigue, habita los entresueños del limbo y se acopla como ella a la nebulosa condición intermedia. En este albergue he conocido muchos marcados por este estigma, los que van desapareciendo a medida que buscan a sus desaparecidos. Pero ninguno tan entregado como él a la tiranía de la búsqueda. Ella anda siguiendo como yo la vida, dice empecinado, cuando me atrevo a insinuarle lo contrario. He llegado a creer que esa mujer es ángel tutelar, que no da tregua a su obsesión de peregrino. Va diez pasos adelante para que él alcance a verla y no pueda tocarla. Siempre diez pasos infranqueables que quieren obligarlo a andar tras ella hasta el último día de la existencia. Se arrimó hasta el albergue de caminantes como a todos lados, preguntando por ella. Quería saber si había pasado por aquí una mujer refundida en los tráficos de la guerra, de nombre Matilde Lina y de oficio la bandera, oriunda de Sasaima y radicada en un caserío aniquilado por la violencia sobre el linde del Tolima y del Huila. Le dije que no, que no sabíamos nada de ella. Y a cambio le ofreció hospedaje, cama, techo, comida caliente y la protección inmaterial de nuestros muros de aire. Pero él insistía en su tema con esa voluntaria ceguera de los que esperan más allá de toda esperanza y me pidió que revisara, nombre por nombre, en los libros de registro. Hágalo usted mismo, le dije, porque conozco bien esa comezón que no calma y lo senté frente a la lista de quienes día tras día hacen un algo en este albergue en medio del camino de su desplazamiento. Le insistí en que se quedara con nosotros al menos un par de noches hasta que desmontara esa montaña de fatiga que se le veía acumulada sobre los hombros. Eso fue lo que le dije, pero hubiera querido decirle que desee, al menos mientras yo me hago a la idea de no volver a verlo. Y es que ya desde entonces me empezó a invadir un cierto deseo inexplicable de tenerlo cerca. Agradeció la hospitalidad y aceptó pernoctar, aunque solo por una noche. Y fue entonces cuando le pregunté el nombre. Me llamo 7x3, me respondió. Debe ser un apodo. ¿Podría decirme su nombre? Un nombre cualquiera, no se haga problema. Necesito un nombre, verdadero o falso, para anotarlo en el registro. 7x3 es mi nombre. De ningún otro tengo noticia. Pedro, Juan, cualquier cosa, dígame por favor un nombre. Le insistí alegando motivos burocráticos. Pero los que en realidad me apremiaban tenían que ver con la oscura convicción de que todo lo estremecedor que la vida depara suele llegar así, de repente y sin nombre. Saber cómo se llamaba a este desconocido que tenía al frente era la única manera, al menos así lo sentí entonces, de descontrarrestar el influjo que empezó a ejercer sobre mí desde ese instante. ¿Debido a qué? No podría precisarlo, porque no se diferenciaba gran cosa de tantos otros que vienen a parar a estos confines de exilio, envueltos en un aura enferma, arrastrando un cansancio de siglos y tratando de mirar hacia adelante con ojos atados a lo que han dejado atrás. Hubo algo en él, sin embargo, que me comprometió profundamente. Tal vez esa tenacidad de sobreviviente que percibí en su mirada, o su voz serena, o su oscura mata de pelo, o quizá sus ademanes de animal grande, lentos y solemnes. Y más que otra cosa, creo que pesó sobre mí una predestinación. La predestinación que se esconde en el propósito último e inconfeso de mi viaje hasta estas tierras. ¿Acaso no he venido a buscar todo aquello que este hombre encarna? Eso no lo supe desde un principio, porque aún era inefable para mí ese todo aquello que andaba buscando. Pero lo sé casi con certeza ahora, y puedo incluso arriesgar una definición. Todo aquello es todo lo otro. Lo distinto a mí y a mi mundo. Lo que se fortalece justo allí donde siento que lo mío es endeble. Lo que se transforma en pánico y en voces de alerta, allí donde lo mío se consolidan certezas. Lo que envía señales de vida, donde lo mío se deshace en descreimiento. Lo que parece verdadero en contraposición a lo nacido del discurso, o por el contrario, lo que se vuelve fantasmagórico a punta de carecer de discurso. El embés del tapiz, donde los nudos de la realidad quedan al descubierto. Todo aquello, en fin, de lo que no podría dar fe a mi corazón si me hubiera quedado a vivir de mi lado. No creo en lo que llaman amor a primera vista, a menos que se entienda como esa inconfundible intuición que te indica que se avecina un vínculo. Esa súbita descarga que te obliga a encogerte de hombros y a entrecerrar los ojos, protegiéndote de algo inmenso que te viene encima, y que por alguna misteriosa razón está más ligado a tu futuro que a tu presente. Recuerdo con claridad que en el momento en que vi a entrar a 7x3, aún antes de saber su ningún nombre, me hice con respecto a él la pregunta que a partir de entonces habría de hacerme tantas veces. ¿Vino para salvarme o para perderme? Gracias, Carmen. Lo primero que van a encontrar en Olvido García Valdés son sus grandes ojos, casi líquidos, de un mirar sereno, porque ella sabe que hay una cierta forma de mirar las cosas sin añadirles nada, como si el solo mirar ya fuera el premio, la sorpresa. Alguna vez dijo que de niña era todo ojos y oídos, en un tiempo en el que, en nuestra posguerra, en que los niños podían hacer poco más que ver, escuchar y callar. Y aquello, esa contemplación del otro, de aquellos sentimientos de la casa, de las emociones que allí surgían, le fueron abriendo el camino a las palabras. Lentamente ella fue encontrando esos lugares donde anidó la mujer, los pájaros como Valladolid, que se abría esa dura meseta castellana y que ella tardó algún tiempo en amar, en comprender. Ella habla de una forma de acercarse a la vida como la de un geólogo que lee en los estratos que van sedimentando lentamente en la tierra. Y detrás de su voz, lo van a comprender muy pronto, encontrarán a una pensadora que, como decía María Zambrano, eligió la poesía para poder decir las verdades inconvenientes. Y es que, como ella misma ha dicho en alguna ocasión, se tarda mucho, se tarda casi una vida entera en saber lo que se sabe. Olvido prefiere hablar poco sobre Olvido García Valdés, acaso porque cree que con ser poeta se es ya lo bastante temeraria para no saberse expuesta a esas radiaciones de la vida, porque para Olvido la poesía es siempre el lugar donde no se miente. Escuchemos como Carmen Hernández nos regala algunos poemas de Olvido donde dice esa verdad que nadie más puede decir. Algunos rasgos que caracterizaban su infancia. preferirían no hablar de infancia, a no ser de aquella de las huchas del domo, sino de niños y niñas, de modos en que se recuerda cómo era uno de niño. Ella recuerda que de niña tenía juicio aún antes del uso de razón. Con ese juicio entendía las conversaciones y estados de ánimo, las relaciones de los adultos. Era importante no sólo ver, sino oír, escuchar, como si ella fuera todo ojos y oídos y alrededor se creara una cámara de aire en que las palabras quedaban suspendidas con sus entonaciones, sobreentendidos, implicaciones. Lo que indicaba aquella expresión va con segundas, tan inmediatamente detectable. Los niños entonces escuchaban, no hablaban, oír, ver y callar. De aquella escucha, de aquel aprendizaje en el interpretar y desentrañar su capacidad de atención. Ella no se recordaba inmersa en el mundo, el río, la tierra, la era. Le importaban sobre todo la gente y las palabras, lo que esas palabras presagiaban, sus consecuencias próximas o remotas. Inmersa, en todo caso, se había sentido en la noche, en el miedo, en los sonidos y el silencio del campo en la noche. Nunca había aprendido a nadar. A veces el tiempo se dilata, caben en un día días, se prolongan en el sueño los rostros, las callejas que suben, la fatiga y el gozo suspenden la condena, y si hubiera una vida en la que ser dichosos, sería aquí. Sueltos y presos, como la flor aquella del árbol colorín en las oscuras ramas, de terciopelo y roja, así el tesontle, suave y extraña como un ruido que crece, como un nudo de gritos y torpeza en la calle. El rosario de luces alumbra tenderetes, suena música y baila un dios de diez mil pies. En él, cuantos han muerto viven, y viven los que morirán. Avanza deslizante y engulle toda danza. Ella es tú, o yo es él. Transmuta gesto en ritmo y energía, y la charanga adelante forma parte del dios. Una punta de acero al tiempo rasga telas, todo leve y ligero, tres líneas, sin llegar a la piel, casi como un aviso. Es de enemigos la relación primera. Las flores y las ramas se encienden de los árboles, se híbe, jacaranda, colorín. Se hace día la noche que pertenece al gozo de esta luz, de la danza, de esta extraña primavera deseada. Transmuta en campos y hermosura lo que no se expresa. Mira las mieses, nota el viento, siente la luz, respira la médula del mundo, rehaz lo podre en enjambre y avanza, escucha su zumbido, toma miel. Di nombres, compañeros, invoca, compañeras, no cejes, girasoles y cuervos velan tu corazón. Ablanda el entrecejo, nutre lo magro, dispón vigas de cedro y tablazones te haya, apacienta entre lirios más. No olvides que ira hay en la sabiduría, resplandor de candela. Llama, di al viento, ven viento, limpia esos cielos, reposa en él los ojos. Como el día sale de la noche, la despierta su sangre cuando el tiempo se despierta a sí mismo. Oh tierra, amada cabeza, dice, te beso y no busco tu boca porque ahora está en todas partes. Como sombras, los olivos salen en el alba. Lo espera tras la puerta, el pelo corto, a oscuras, brazos del cuerpo separados. Aguarda su llegada tras el cristal y corre hacia la puerta cuando lo ve venir. Quieta, espera que la abra. Casi le asusta, era broma, dice. Hace un tiempo que no evita esos gestos. Se desliza como huyen las letras. Mira con allanada expresión, pero percibe cómo se escapa. Querría poder hundir el rostro en él. ¿Somos formas cerradas o vivimos sueltos e intentan los ojos sujetarse? ¿Somos presos atados a estos hilos? El delantal bordado de arabescos y flores los sostiene. hundir el rostro en él. Luego él intenta sostenerla, abrazarla mientras se desliza. El mundo ya no habla. como pueblos de abandonadas minas la memoria. Como chabolas próximas acercas. Forman red los olivos y circula el tractor entre ellos. Hace falta dulzura para hacer. se desatan los nudos. Se desatan los nudos es ahora plano. Tiene blandos los ojos y manchas en la piel. Hay muertos diminutos, una escala de ángeles que alertan al durmiente. y el pozo, las arcadas, los jazmines. Duele no sentir. El alma es por la muerte y de la muerte. Pequeño ser que oficia desde la imprecación. La parca del pasado lo advertía. Cuerpo, aquí comienza otro siglo. Eres tú y eres nada. Afectos de la memoria, húmedo verde limón, azuladas hortencias y la oscura figura. La mano de los anillos y la mano quemada son ya la misma mano. Arenques con su luz. Cómo arraiga el olivo y quieto fulgor. Mira la arena negra. Gracias. Gracias, Carmen. Ya tenemos la temperatura de la palabra. Ambas han hablado, lo hemos oído también en los poemas que recitaba Carmen, ambas han hablado de una cierta huida de la infancia. En tu caso, olvido, había esa necesidad de dejar atrás las turias natales, santianes de Pravia, luego viedo, lugares teñidos, tú lo has dicho, de una cierta grisura, de un olor, de una tristeza. Y en el caso de Laura hay una huida de los límites que tú consideras a veces asfixiante, de esa felicidad sobreprotectora de la casa paterna. Es como si ustedes hubieran reconstruido de alguna forma ese tiempo sin la nostalgia. Tienen conciencia de escribir desde un lugar al que pertenecimos pero al que no nos es posible volver. Olvido. Buenas tardes, permíteme que salude en primer lugar, que agradezca, que agradezca la presencia de todos los que están aquí, que agradezca a Caja Canarias esta invitación para compartir este diálogo con Laura Restrepo y que agradezca también a Álvaro Arbelo Iglesias. Primero, la idea, la idea del ciclo, de poner a conversar dos personas, dos escritores, en este caso. Una cosa que me gusta mucho es el título, el homenaje a esa obra extraordinaria que es Bajo el volcán. En este caso no es el popo, es el teide, que es extraordinario como el popo. Y también y muy especialmente el que nos ponga a conversar a Laura Restrepo y a mí, es decir, a la narrativa y a la poesía, que es un diálogo yo creo que muy infrecuente en este momento. Es decir, se han bifurcado esos caminos, parecen regidos por leyes casi distintas, ¿verdad? Y entonces es un gusto especial además conversar con una autora como Laura Restrepo con una obra por ejemplo como Delirio, que es una obra a mí me impresionó vivamente eso que ocurre ahí en esa escritura. Bueno, es un gusto estar aquí. ¿Desde dónde escribimos? ¿Desde un lugar que ya al que ya no se puede volver? dices quizás sí, quizás sí. Más que escribir desde ahí yo diría que es un poco mirar desde ahí, ¿no? Mirar, aprendemos a mirar ahí en esos primeros años y a mí me parece que siempre miramos con esos mismos ojos aunque nos pasen muchas cosas, aunque la vida sea muy variada, aunque crezcamos y nos desarrollemos y seamos otras personas. Yo creo que hay muchas vidas en una vida y yo tengo la sensación de haber vivido muchas vidas y con la enumeración que ha hecho Álvaro de la biografía de Laura evidentemente ahí hay muchas vidas y sin embargo a mí me parece que los ojos con los que se mira la vida están allá atrás muy lejos y que son siempre esos y que con esos yo al menos tengo la conciencia de que no se escribe porque escribir es un camino muy lento pero con esos se mira al mundo se mira al mundo siempre desde el mismo sitio para mí. Para ti, Laura. Bueno, también lo primero decir que ha sido enormemente grato estar aquí qué invitación tan dulce a esta isla preciosa en compañía de Álvaro que ha sido un interlocutor y además un anfitrión magnífico y la oportunidad de conocer personalmente a Olvido una poeta prodigiosa y como ella ha dicho de establecer un diálogo de pronto desde lugares distintos y también la felicidad de los desencuentros y al mismo tiempo de los encuentros porque cuando se admira tanto a una persona como la admiro yo a ella desde luego discutir no solo no es un problema sino que es un placer muchas gracias también a ustedes por estar aquí muchas gracias a la isla muchas gracias a su vegetación a su mar a la los bellísimos lugares a donde nos ha llevado Álvaro hemos comido como príncipes también así que grato por todos lados y en cuanto a tu pregunta si es posible volver a ese lugar de donde se partió alguna vez para mí tiene o tuvo connotaciones como muy concretas porque yo crecí en un hogar muy feliz un padre encantador una madre de pronto más más complicada más temperamental pero creativa artista libertaria y donde me enseñaron lo que era la felicidad yo yo fui feliz de pequeña en un hogar muy acogedor del cual como les dijo Álvaro en algún momento desde la adolescencia tuve que huir porque también era como el mundo cerrado de la familia de la infancia y yo siempre tenía la sensación de que afuera palpitaba muy fuertemente un mundo que yo tenía que ir a buscar y que con el amparo digamos la protección de esa cápsula familiar que de alguna manera también era social yo me estaba perdiendo de pronto de una realidad más real y huí de allí de una forma además bastante brusca que fue como tanta gente en mi generación la militancia en los partidos de izquierda que nos llevaban a atravesar la ciudad hacia unos barrios populares que de otra manera seguramente nunca hubiéramos visto una realidad de libertad de pensamiento de libertad sexual de experiencia también de una de una realidad seguramente mucho más dura siempre con el afán de volver recorrí muchos países como militante siempre con el afán de volverte y volver a llegar todos los días pensaba yo me aguanto más una semana de esta vida militante o me aguanto más un mes pero voy a volver voy a volver y voy a reencontrarme con mi padre y a ese mundo gratísimo fueron pasando los años y mi padre se murió así que el regreso nunca nunca se dio nunca pude volver a esa casa paterna pero pero me quedó a mí el recuerdo de lo que era la felicidad como si me hubieran dado un baulito lleno de ella y lo he llevado por la vida y esa sensación de sentirse uno amado ha sido siempre un apoyo en situaciones difíciles siempre lo he tenido no se agota ahí está y ahí seguirá estando hasta el final todo el que escribe tiene a su lado un severo vigía de las palabras en la poesía posiblemente ese vigía persigue las imágenes innecesarias o el brillo cegador de algunos hallazgos tú en muchas ocasiones has dicho que has elegido la contención has llegado a decir si todo arte es decir si todo arte es decir es retórico enfermedad por enfermedad yo elijo la anorexia todo se sujeta a ese tono que tú vas buscando casi por encima o más importante que el ritmo en sí no no se sujeta a ese tono yo creo no yo creo que nace con un tono o sea a ver yo digo a veces que no escribo libros de poemas que escribo poemas o sea mi unidad de trabajo es el poema no el libro de poemas el libro de poemas llega más tarde al cabo de los años a través de un material que hay ahí entonces cada poema a mi modo de ver llega con un tono llega con una raíz sale de algún lugar concreto muy concreto siempre es decir la poesía mira desde yo siempre digo que mira desde muy cerca eso concreto que puede ser un sueño puede ser unas palabras que escuchas en el metro puede ser algo que estás leyendo puede ser algo que estás mirando un árbol el campo lo que sea de ahí nace el poema entonces cada poema trae un tono efectivamente trae unos materiales se junta con otros no sé muy bien cómo hay ahí una química a veces que no se que no se controla racionalmente pero que se unen cosas diversas y eso queda ahí reposando y efectivamente eso a través del tiempo se va descargando y a eso es a lo que me refiero con esa con esa contención es decir el poema se va desprendiendo de lo que no necesita de lo que no es necesario y después al cabo de los años de la vida la relación con la lengua también va cambiando y entonces la percepción de la precisión de la lengua la precisión para mí es una cuestión fundamental en el trabajo de la poesía la percepción de la precisión de la lengua va cambiando también en el sentido de que la lengua nos hace trampas nos hace decir cosas que son bonitas que están bien que quedan bien para el poema pero que en realidad no hacen falta no son eso no es eso lo que el poema tiene que decir y en ese sentido se desprende sí a lo largo de la construcción de esas unidades que tú llamas el poema tú hablas de las cajas de tiempo antes de llegar siquiera al libro y además tu proceso es muy largo para llegar a lo solo del animal seis años mucho tiempo incluso hay un cambio en la persona me imagino cuando llega a revisar aquello que era sí pero construye una época yo hablo de mis libros como pertenecientes para mí muy reconociblemente a una época de mi vida por ejemplo los poemas que leía Carmen eran de del ojo al hueso esa es una época cerrada que digamos se abre en dirección ahí todos estábamos vivos pero ahí funciona de otra manera es decir mis libros son épocas de la vida creo yo y en ese aspecto claro si vas cambiando en ese proceso te vas haciendo en tus novelas Laura en cambio el lenguaje se desabrocha aquí el vigía a lo mejor guarda que nada quede demasiado pulido para que no pierda esa fuerza y está claro que en momentos hay contención pero muchas veces el verbo baja como un río en aguas bravas en la multitud errante que oíamos antes tú vas a buscar esa voz incluso a lugares como regiones fronterizas en Colombia en los santanderes ¿cómo trabajas para la construcción de esa voz que va poco a poco desenredando el lenguaje en tu novela? Yo creo que viene mucho Álvaro con la convicción de que cada tema trae su forma tienes una historia y luego viene cómo contarla que es un reto y es una fascinación y es una pregunta que te vienes haciendo desde el principio por ejemplo en ese fragmento que leyó tan bellamente Carmen en un libro que se llama La multitud errante sobre el desplazamiento masivo por razones de violencia cómo meterte al tema y al mismo tiempo tomar distancia jugar con esa doble perspectiva de acercarte y alejarte y ahí lo que ella leía está en la voz de una extranjera que se acerca a un lugar donde acuden masivamente los refugiados que vienen allí a un albergue que de alguna manera les da algún tipo de refugio entonces para mí era necesario mantener algún tipo de distancia del tema cuando en otros momentos lo que urge es entrar directamente ahí en acción a través de tus personajes hay en la narrativa un proceso interesante que es que tú estás hablando de otra gente tus personajes son otros y a la vez eres tú misma y llegar a conocerlos es muchas veces tan complicado como conocer a la gente en la vida real de todas maneras los vas conociendo poco a poco también yo soy lenta para escribir me tomo tres años cuatro años en cada novela y en realidad lo que me marca el tiempo que tomo es el tiempo que me toma conocer a los personajes que no te pasa de buenas a primeras a medida que vas escribiendo te das cuenta cuando eres fiel a lo que ellos quisieran ser o a lo que se van convirtiendo y cuando por el contrario los estás contradiciendo llega un momento en que ellos mismos te gritan o como se te ocurre hacer que yo diga eso no entiendes nada yo nunca hubiera dicho o nunca hubiera hecho eso que tú estás poniendo en mi boca o me estás haciendo hacer entonces hay que buscar la forma hay que buscar el tono hay que buscar el ritmo que cuentas que no cuentas que silencias que dices y tienes que llegar a conocer a convivir con tus personajes suficientemente para poderlos conocer hay unos que se te abren que se te abren fácil hay otros con los que tiene uno siempre la sensación de que el trato fue un poco como con un extraño que no llegaste a desentrañar bien su corazón en ese camino olvido del que hablabas que tú asocias a ciclos vitales y al ser ese camino tan largo vas rescatando cosas que se van anotando casi en los márgenes de la vida has dicho nos interesa la vida ahí donde la mirada no resbala ¿en qué momentos no resbala la mirada? ¿en qué momento es difícil porque es autónoma? es decir quiero decir que la mirada no resbala justo cuando no resbala ¿no? es decir lo no sí parece una bobada pero es que funciona un poco así es decir vamos por una calle mil veces cuando vamos al trabajo lo que sea no vemos más que lo que hay ahí evidentemente pero en realidad no vemos nada y de repente un día has pasado por ahí un montón de veces y te fijas en algo que no es una cosa voluntaria es que ese algo se fija en ti es decir que ahí se establece no resbala no resbala la mirada ¿no? y entonces eso se produce se produce un poco aleatoriamente en cosas muy distintas es decir yo paso mucho tiempo en el campo entonces la luz los árboles los animales los animales están muy presentes el animal yo digo a veces que es quien viene como es entonces te captan efectivamente la mirada no resbala pero también por ejemplo soñamos todas las noches pero no siempre recordamos lo que soñamos pero a veces sí entonces la mirada no resbala sobre ese sueño sino que hay algo que te impulsa a notar determinadas palabras determinadas imágenes hay una conversación detrás de ti que la puedes oír en media hora o el trayecto que dure pero hay dos frases que de repente iluminan algo que tú estabas es decir la mirada no resbala o el oído no resbala cuando no resbala qué momento hoy paseando por Anaga impresionante Anaga es impresionante ahí claro no puede resbalar nada sobre todo la primera vez que uno lo visita no sé si cuando es un lugar familiar claro estuvimos por un mis limitaciones respiratorias y las circunstancias etcétera hicimos un trayecto muy cortito muy civilizado diríamos dentro de lo que es aquello pero suficiente para intuir qué extraordinario lugar es ese yo decía que era el mundo de Perséfone Perséfone a Perséfone la rapta Hades y la lleva a un mundo y yo diría que no está lejos de Anaga Laura la vida se cuela en tu escritura tú vas con tus tarjetas o con tus libretas hoy ha sacado incluso ya la libreta amenazante aquí la libreta negra donde todo lo anota además ella dice que en todas las personas hay una novela o sea que cuídense porque hoy tenemos 200 novelas y a lo mejor algún poema hay entre nosotros y seguro con verso suelto pero esa indagación que tú haces que vas recogiendo de voces que vas oyendo de frases de anotaciones todo te tira todo tu curiosidad está digamos abierta también a la oralidad al pulso de las calles y que muchas veces creo eso permea se cuela digamos por tu novela sí bueno yo creo que tengo el enorme privilegio de poder finalmente vivir de mi oficio lo cual sería casi una pero grullada si fuera yo un dentista o un carpintero que obviamente a lo mínimo que aspiras a vivir de su oficio pero tratándose de gente que escribe pues es casi un milagro que suceda tuve que escribir varios libros antes de que me pudiera pasar y es una alegría enorme poderlo hacer porque es un oficio que me fascina y en parte me fascina por los muchos ratos de soledad que implica no hay encerrado con sus cuadernos o con su ordenador horas de horas de andole meses y meses pero también un poco por lo que dices tú la felicidad que es salir por ahí y y ver a la gente verla verla lo que hace escuchar sus historias yo estoy convencida de que detrás de la vida de cada quien hay una novela y hay una novela poderosa vivir es tremendamente difícil y que la gente se las arregle para poder salir adelante con el montón de particulares obstáculos que a cada quien se le presentan es de por sí toda una aventura y otra cosa que uno descubre seguramente yo lo descubrí en el periodismo que fue un oficio que ejercí bien al principio es que la gente le gusta contar lo que ha hecho creo que hay un cierto sentimiento de nostalgia de dejar pasar la vida y que no quede un registro de lo que fue nuestra pelea en ella de lo que fueron nuestras tristezas y también nuestras alegrías pero también nuestros triunfos y nuestras derrotas la gente le gusta que se sepa yo he hecho algunas novelas que son puramente ficticias pero he hecho otras que están basadas en hechos reales y en investigación y sé que a cabo de cinco minutos de estar conversando con alguien la persona acaba regalándote sus recuerdos y digamos hay como un tono casi confesional que se logra ahí de una gran intimidad que yo atesoro en mis cuadernos porque cada cada cosa que te cuentan que tú sientes que viene del fondo del alma es una revelación en este último libro que es un libro se llama Pecado y hay una serie de pecadores que confiesan digamos su particular paso por el mal su particular relación con el mal hay por ejemplo uno de los capítulos es sobre sobre el adulterio es un adultero y fue una revelación para mí porque fue una conversación que tuve en un aeropuerto con un desconocido en uno de esos aviones que no salen y se demoran y se demoran y tú llegas a intimar con tus compañeros de 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 demora y bueno es ideal para hacer confesiones porque estás con una gente a quien no sabes cómo se llaman no sabes qué hacen sabes que en unas horas no las vas a volver a ver y este hombre que venía de una aventura con una un hombre felizmente casado que venía de una aventura con una antigua novia pues yo creo que se sintió bien confesándole a alguien ¿no? los secretos queman por dentro entonces podérselo contar a alguien y para mí era deslumbrante porque era el adulterio desde el punto de vista masculino que de todas maneras tenía unos sesgos bien distintos a lo que podía ser el mismo hecho visto por una mujer lo que no sospechaba el hombre era cuál era mi oficio supongo que a estas alturas si el libro cae en sus manos estará pensando que que eso le suena que le parece conocido ahí siempre que nos acercamos a la ficción a la narrativa lo que Collery llamaba la suspensión voluntaria de la incredulidad necesitamos activar de alguna forma ese ciego crédulo que hay en nosotros que abocina o que calla a la razón para que podamos creer que Alonso Quijano es Alonso Quijano o que tu ángel es tu ángel incluso el propio personaje de Dulce Compañía empieza como una persona que no cree del todo y poco a poco acaba entrando en la trampa suspendiendo su incredulidad apaciguando a la razón a la periodista que quiere indagar y se deja llevar en la fantasía de poder estar ante un personaje que más que celestial era terrestre necesitamos y yo creo que todo esto parte porque de alguna forma siempre está la ambición de querer ser otro de querer ser otro distinto al que somos siempre ayuda digamos a la ficción el hecho de esta identificación que hay de forma natural con el personaje o con el protagonista yo creo que sí Álvaro la identificación y al mismo tiempo la distancia yo creo que también ayuda a la credibilidad estar permanentemente no creyendo en lo que tú mismo estás haciendo yo he dado con un recurso que me ha servido en varias ocasiones que son lo que yo llamo las vocecitas las vocecitas son una gente que habla en mis novelas yo no sé quién son no tienen nombre son como los vecinos o de pronto son los lectores o de pronto son personas anónimas que están allí como en un teatro presenciando aquello que yo les muestro y son muy críticas entonces ella siempre me está diciendo si eso no sucedió así ¿cómo se te ocurre contarlo de esa manera? ellas aparecen ahí hablando se meten cada vez que quieran me contradicen cuando tienen versiones mejores lo dan ellas y las vocecitas para mí siempre han sido como un recurso de credibilidad justamente en la medida en que muchas veces ellas ponen en tela de juicio lo que yo estoy contando entonces yo creo que acompañar un poco al lector la ficción siempre produce hasta que te agarra ella produce dudas bueno esto que me están contando será verdad será mentira me interesa no me interesa verdad o mentira en el sentido de su propia lógica interna no necesariamente con relación a la propia realidad sino con su propia realidad interior con su propio ritmo interior entonces acompañar al lector también en las dudas expresar mis propias dudas sobre qué tipo de coherencia de verosimilitud de fuerza interior puede tener un relato yo creo que ayuda en eso hay que ser honestos cierto hay momentos en que la narración funciona y hay otras en que no tanto ahí aparecen las vocecitas siempre dan garrote y yo me agarro mucho de ellas y les doy protagonismo para no pretender una cosa que no es las dudas tienen que estar ahí y eso refuerza digamos la validez de la ficción a la poesía en cambio no le queda otro territorio que la verdad la poesía es el lugar donde no se miente has dicho supongo que hay hay muchísimas maneras de acercarse a la poesía no lo supongo las hay soy buena conocedora del género es muy muy variada pero claro yo por lo menos la poesía que me interesa más leer y el lugar desde el que yo me acerco a la escritura a los poemas no es tan distinto por eso decía antes que es muy interesante el diálogo entre narrativa y poesía porque son verdaderamente a mi modo de ver dos lugares absolutamente heterogéneos es decir la narrativa creo que se interesa por contar como estás explicándonos muy bien y en cambio la poesía no tiene nada que ver con contar en mi caso por ejemplo fue yo creo que hay dos cosas fundamentales para mí en la escritura de poesía o por lo que escribo o por lo que he escrito toda la vida una primera cuestión sería un lugar la escritura misma el hecho de escribir es un lugar donde yo he podido ir adquiriendo conciencia 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 de las cosas conciencia del mundo conciencia de mí misma de la relación con los demás de la relación con el mundo conciencia en el sentido sobre todo de ir creo que progresivamente me parece que ese ha sido mi camino prescindiendo como de todos los idealismos lo digo así en plural porque yo creo que es en plural que nos marcan que nos conforman que nos que nos hacen ser quienes vamos siendo ir deshaciéndome de todo eso ha sido mi proceso vital y eso tiene que ver con la escritura y yo creo que las mujeres especialmente estamos más cargadas de esos idealismos es decir la conciencia es más difícil en ese sentido por una cuestión cultural histórica ancestral etcétera eso por una parte es decir lugar como de formación de conciencia y el otro lado que para mí está ahí es como el de la presencia es decir mi ambición en realidad en los poemas muchas veces es como alcanzar la cosa misma Kant decía que las cosas mismas no se puede llegar solo sabemos de las cosas aquello que nosotros mismos ponemos en ellas decía él muy sabiamente sin embargo cuando la mirada deja de ser de resbalar a veces uno tiene la sensación de que estás alcanzando algo de la cosa misma y eso lo encuentras en los poemas entonces todo esto hace que para mí la poesía tenga un componente por ejemplo político yo siempre digo que la poesía tiene un componente político ese lugar de conciencia es político lo que pasa es que entra ahí por otras vías de otro modo nada que ver con personajes con ficción es otra cosa hablábamos de que en algunos momentos esa frontera con la narrativa perdona para un comentario a lo que está diciendo olvido es que yo creo que hay algo en la poesía que es fundamental para que los que escribimos narrativa intentemos comprender o intentemos aprender que es ese acercamiento al interior de las cosas al interior de la gente al interior del propio lenguaje muchas veces en la narrativa quienes narramos tenemos que contar una historia tenemos que armar una buena trama digamos que parte de nuestra obligación y parte de nuestro empeño es seducir al lector con una historia que le fascine que lo atrape que lo haga vivir el libro como si fuera una realidad más fuerte de pronto que la propia que está viviendo en la cotidianidad y sin embargo esa misma exigencia de cumplir con una narración muchas veces te hace flotar un poco por la superficie pasar rápido no ir hondo no calar y yo siento que en particular en la narrativa en español la intimidad es algo que se nos que se nos escapa es casi como un territorio vedado como una lengua extranjera no lo conocemos bien siendo que por ejemplo es el gran caldo de cultivo de una narrativa como la anglosajona para nosotros es más bien ajena les quería leer esta estrofita de olvido donde ella define exactamente ese terreno en donde todo narrador quisiera yo creo poder llegar dice ella un cantar que venía sin música porque era dentro la música se va viviendo dentro de los ojos esa especie de mirada hacia adentro que la poesía lleva digamos inherente sería para mí una especie de ideal poderlo alcanzar a pesar de que además estés contando una historia es decir contar una historia y al mismo tiempo que cuentan los hechos exteriores la épica si se quiere al mismo tiempo poder profundizar caer adentro ver el alma de las cosas de los hechos de la gente muchísimas gracias Laura por esa anotación y por lo que estás diciendo y ya que estamos aquí un poco en familia voy a contar la historia que hay detrás de esos versos que acaba de leer Laura era mi madre muy anciana ya muy poco antes de morir le había dado una había tenido varias trombosis y hablaba muy poco y se suponía que hablaba poco a causa de la trombosis pero yo creo que también hablaba poco porque le daba la gana es decir porque y también oía lo que quería en fin funcionaba de esta manera suya y un día estábamos sentadas por la tarde ella estaba merendando y me dice ¿sabes cómo te pareces a la hija del enterrador? y hablaba así además fuera como ven fuera completamente de contexto de cualquier tipo y yo le digo ¿quién era la hija del enterrador? y dice el enterrador de Beguín tenía una hija que era igual igual que tú y dice hay un cantar hay un cantar y entonces dijo la letra de una muy breve una estrofa de una canción de una canción de la hija del enterrador es decir se juntó supongo su recuerdo de una persona etcétera con un cantar pero no no lo cantaba no lo cantaba solo decía las palabras y yo le pregunté ¿y cómo es la música? y dice la música es como la letra es decir ella en realidad estaba cantándolo ¿no? ¿ves? entonces toda esa historia claro yo podría contarla en un relato podría contarla en el poema mismo pero verdaderamente lo único que me importó de aquello es lo que quedaba ¿no? hay momentos en donde esa frontera no está tan clara hablábamos por ejemplo de Rulfo claro ¿en qué otras obras tú ves? Rulfo es un maestro de poetas por la capacidad de condensación por la sintaxis tiene una sintaxis asombrosa por la mezcla de niveles yo creo que en un poema cabe todo es decir no hay una lengua poética la mezcla de niveles de lengua que introduce en sus relatos en sus cuentos no solo en Pedro Páramo estoy pensando en el Llano en Llamas en todos los relatos Rulfo es un maestro para poetas pero por ejemplo Clarice Lispector es impresionante como lengua como como es vertiginosa ¿no? verdaderamente sí sí vamos a a entrarnos en el territorio del amor todo lo que ustedes quisieron saber del amor su ideario su ritual su uso y su abuso ha sido escrito y establecido por los hombres el hombre ha dominado ese discurso a través de los tiempos como si el amor fuera una experiencia que cae solo del sexo masculino y un poema tuyo que creo que fue un encargo sobre la paz un poema que aparece en lo solo del animal tienes algunas estrofas que realmente cortan en lo que es la experiencia de la mujer y me gustaría si quieres que lo vale es un poema muy fragmentario un poco más extenso de lo que suelen ser los míos y efectivamente nació es raro porque no escribo así pero fue una propuesta que nos hicieron a seis artistas plásticos y a seis poetas para escribir sobre un lema que nos dieron que era paz y tolerancia después la publicación cuando se recogió eso no llevó ese título y mi poema no tiene título por otra parte y ese es un poema fragmentario como digo que va teniendo tonos muy distintos e incluye por ejemplo tres citas de Decio Pignatari Nietzsche y el Eclesiastes bueno está hecho así y el trocito al que tú te refieres que voy a leer ahora llega después es que casi bueno lo leo lo leo lo leo y leo un poquito más el fragmento al que se refería Álvaro es este dice la historia de las mujeres muestra que la historia ha sido tolerante con las mujeres el peldaño donde se desarrollaba su vida estaba un peldaño por debajo del peldaño donde se desarrollaba la vida de los hombres de quienes ellas dependían la protección arrulla si no mata será el amor el sol nos diluye nos destensa y repliega como azucarillos nos disuelve nada dulces en el mar de calor nos deshacemos para que algo permanezca en la memoria tiene que haberse agravado a fuego solo lo que no cesa de doler permanece en la memoria los grajos junto a las ovejas es su interés el excremento verdes transparentes a lamillos la voz de la pérdida dice que raro no volver a oír su voz le parecían ángeles aquellos pájaros en tránsito garzas martinetes y garzas al pie de la charca y la laguna bueno voy a dejarlo aquí entonces ese fragmento digamos entra entre otros y continúa hacia otros es muy complejo ese asunto será el amor dice será el amor es la pregunta un peldaño por debajo del peldaño de la vida del hombre la protección arrulla si no mata será el amor tú no eres muy optimista al respecto crees que esto va demasiado lento demasiado lento pero podremos construir en algún momento un ideario del amor que sea de los dos sexos antes Laura aludía a los encuentros maravillosos que tenemos y a los desencuentros y en ese contexto del principio quedaba un poco raro esto del desencuentro dije que pensará el público de esto de los desencuentros ayer por la noche estuvimos conversando y este era un punto de desencuentro es decir Laura ve las cosas por suerte por fortuna para nosotras muchísimo mejor más claras más positivamente que yo sí efectivamente yo soy más pesimista no es la palabra yo creo que efectivamente hemos avanzado muchísimo ha cambiado el mundo completamente es verdad que nuestra vida y la de nuestras madres no tiene nada que ver eso es una evidencia es verdad también que muchísimas la mayor parte de las mujeres en el mundo siguen teniendo vidas terribles y sobre todo lo que es verdad y lo que me hace ser tan pesimista es que esta cuestión en realidad no se quiere que se cambie no se quiere que cambie no se quiere ese se es un impersonal que abarca la cultura entera es decir es un problema de la economía cuando yo es un problema de la economía es un problema de que hay mucho dinero detrás de unos determinados modelos de comportamiento y de formas de relación entre los hombres y las mujeres hay mucho poder hay muchas cosas no se quiere que se cambie en el sentido de que cuando yo miro los vídeos yo no veo televisión nunca pero desayunando por la mañana en una cafetería muchas veces hay vídeos musicales puestos que es la música que están viviendo los muchachos ahora adolescentes los jóvenes muy jóvenes esos vídeos son de un machismo verdaderamente aterrador aterrador pero claro si oigo un programa de fútbol que no lo oigo pero a veces lo oigo esos programas deportivos los comentarios que van por ahí debajo son aterradores el mundo de la moda es aterrador es decir ¿cómo va a cambiar esto si vivimos inmersos ahí y además lo consumimos encantados? ¿no? ese es mi pesimismo ese es mi pesimismo pero por suerte Laura no lo ve así no yo pienso que estamos totalmente de acuerdo en lo básico el vídeo de pronto la diferencia está en donde se pone el énfasis evidentemente hay una sociedad patriarcal ahí que no acaba de caer que se tambalea que ya ha llegado pues a estadios como deplorables de su de su decadencia pero pero también hay un mundo nuevo fantástico de fuerza femenina de libertad femenina de ganas de vivir de capacidad de vivir por fuera de ese viejo marco patriarcal y digamos que yo le he dedicado buena parte de mi vida y de mi literatura detectar esos momentos yo si siento que la digamos la vuelta de tuerca que marca esa instancia de liberación de la mujer de los viejos del viejo régimen patriarcal tan tan esclavizador de la mujer que la subestima de tal manera que la hunde yo creo que esa vuelta de tuerca ya se dio el hecho de que no todo el mundo haya pasado por él el hecho de que todavía haya sectores que se han quedado muy atrás y que todavía falta mucho para que pasen por el aro y lleguen al otro lado no quiere decir que ya se le haya torcido el cuello a ese chisne y que ya ya la punta de lanza está está adelante y está empujando con mucho y me encantan en mis novelas claro no es que las mujeres no tengan que pelear tienen que pelear durísimo mis protagonistas con situaciones muy difíciles pero me encanta ver cómo lo hacen con fuerza cómo lo hacen digamos sin esperar tanto un reconocimiento quizá por parte de ese viejo mundo patriarcal sino más bien dejándolo de lado y tratando de crear una realidad propia en donde ellos valgan valgan por sí mismas como con la sensación de que si de que si ese machismo sigue estando allá peor peor para él es decir el mundo es del hombre y el mundo es de la mujer y de los hombres y las mujeres que se reconocen en igualdad de condiciones que se reconocen en la alegría de ser compañeros los unos de las otras las otras de los unos ahí está para mí la fuerza del mundo actual lo que vale la pena lo poco quizá que hemos logrado en un mundo donde en materia política o social vamos tan lento las transformaciones han sido tan lentas pero para darles un ejemplo en este libro pecado no podía faltar otro de los grandes pecados de los más innombrables digamos o más pecado entre comillas desde luego pero digamos relaciones por las o paso por las aguas turbulentas del mal que es el incesto ahí hay una muchacha adolescente que acaba se llama la promesa el capítulo y es una muchacha adolescente que acaba enredada digamos en una historia de amor o por lo menos ciertamente de catre con su propio padre seguramente es una escena sacada de lo más puro y duro de una estructura patriarcal pero esta historia que además yo tuve quien me la contara porque era muy difícil digamos llegarle al corazón a esa historia si no tenías una persona que lo hubiera protagonizado y que te tuviera como la gentileza la bondad de la generosidad de contártela al detalle lo que a mí me encanta es que la protagonista es ella ella entra en esa historia de amor tan turbulenta en el momento en que ella lo decide ella sale de esa relación en el momento en que ella lo decide es decir yo tengo la sensación de que en ese capítulo el lector va a encontrar que pese a todo lo atroz que le pueda parecer la situación ahí hay una muchacha que lleva las riendas es decir mientras los infantiles pueden ser el padre y la madre la persona que llega a una situación de conciencia adulta de lucidez de fuerza para salir adelante es la propia muchacha entonces es un problema de matices olvido no es que no existan esas situaciones adversas es que de pronto hay el destello la chispa de fuerza de autonomía de libertad que te permite prefigurar un tipo de mujer como la que no existía un par de generaciones atrás además en el caso de esa historia la realidad fue por delante de la ficción a ti te contaron esa historia claro me la contó una mujer hoy en día muy poderosa muy hecha y derecha seguramente tuvo que pasar por años de psicoanálisis para poder la procesar como la ha procesado ella pero fue una historia contada también como con una libertad con una seguridad que uno sentía pasó por ese episodio y salió adelante y hoy en día es un portento de mujer tú has reflexionado mucho olvido sobre ese momento de la creación de la construcción del ideal del otro mencionabas antes o citabas a Kant sabemos de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ella en ese primer momento del amor no es más lo que depositamos nosotros las expectativas que ponemos en la otra persona no son las nuestras en definitiva y no sucede eso al amar pero al mismo tiempo pone ruido en el amor es complicado es complicado sí yo creo que es uno de los asuntos a mí claro como a todos todos los seres humanos es uno de los asuntos sobre el que más vueltas das en la vida o sea que es sobre lo que más piensas y sobre lo que más importancia tiene en en tu vida entonces efectivamente yo creo que hay dos formas de de amor simplificando mucho la cuestión es el amor digamos que surge que es un poco el modelo de amor occidental que no lo tienen así todas las culturas pero sí en la nuestra es el amor-pasión es decir es el es el flechazo es el el deslumbramiento es el el amor es Tristán y solda y solda y entonces en efecto ese a mí hay un libro siempre lo cito porque yo creo que es un libro que para mí fue muy importante y es un libro muy antiguo de los años 30 está reeditado ahora que es el amor y occidente de Denis de Rouxemont es un clásico y es la primera vez que yo encontré exactamente es un análisis efectivamente del mito de Tristán y Iseo y entonces claro es tan evidente que en realidad cuando nosotros nos enamoramos de esta manera que es la manera en que nos enamoramos cuando decimos que nos enamoramos lo que estamos haciendo es una enorme proyección de nuestras propias necesidades en el otro es decir cuando una pareja de amigos cuando éramos jóvenes ahora también pero bueno con la edad las cosas son distintas y se cuentan de distinta manera pero cuando una pareja de amigos se separaba y ella te lo contaba o él te lo contaba decía una frase que todos hemos oído mil veces es pero si es que no tiene nada que ver con lo que yo pensaba que era es que no parece el mismo es que no se parece nada entonces el señor o la señora eran el mismito o sea quiere decir que no habían cambiado en ese momento en la relación ¿qué pasa? que de pronto cae algo que es lo que tú has proyectado ahí que te hace ver a esa persona como la veías que de repente eso no funciona viene abajo ¿no? y encuentras te encuentras efectivamente con la soledad que tenías previa ¿no? y en cambio yo creo que hay otra manera hay otra forma del amor que es más difícil me parece que consiste en llegar a ver al otro como es llegar a ver al otro como es es muy difícil es muy difícil y es extraordinario porque entonces hay una relación de verdadero intercambio es decir eso es real lo otro es irreal es decir es una especie de extraordinaria y maravillosa ilusión es una fantasmagoría vivimos en la fantasmagoría delirio es una maravillosa fantasmagoría entonces esa cuestión ¿no? llegar a ver al otro como es tan difícil eso en delirio lo acabas de mencionar que es una de las grandes novelas de Laura Restrepo en delirio hablas como ese espacio que ocupa el territorio de la locura es de soledad porque hay un hay ahí un código quebrado un lugar donde no podemos acceder ¿no? como si fuera una lengua extranjera ¿no? que tiene su propia lógica para crear a esta mujer que es Agustina el personaje principal se cae que cae en el delirio tú investigaste sobre la locura ¿se puede descifrar algo de ese código? ¿se pueden recomponer esas piezas rotas de alguna forma? bueno soy colombiana y aunque he pasado muy buena parte de mi vida por fuera de todas maneras Colombia la llevo tan anclada en el corazón y en los momentos más intensos de mi vida pues los he vivido en mi país un país que que no ha conocido otra cosa que la guerra en toda su historia de nación yo personalmente en mi país no he vivido un solo año que no haya sido muy conflictivo muy sangriento digamos la muerte la guerra para nosotros ha sido una presencia permanente y lo que yo me propuse en escribir delirio fue decir algo que quizás literatura sobre nuestra violencia nuestro narcotráfico nuestra guerra pues hay montones pero yo sentía que había algo que no se decía que se veía como la guerra como un elemento externo algo que está allá afuera que se traduce en tiros en heridas que sangran en bombas pero que yo tenía la sensación de que toda esa violencia en el momento en que tú te metes a tu casa y cierras la puerta no es cierto que estés a salvo sino que de todas maneras la guerra se te mete por debajo de la puerta te corrompe por dentro te invade el interior te deshace a ti también así como la guerra disuelve la sociedad disuelve la relación entre las personas yo tenía o tengo la sensación de que disuelve la propia alma la psique el espíritu lo contamina también y esta Agustina es una muchacha a la que eso le sucede no resiste más ella revienta su cabeza no le da no puede manejar esto pero también en Agustina yo quería mostrar que la guerra no es solamente eso que pasa allá afuera donde hay un tiroteo sino que también la guerra se traduce en las estructuras de poder en la familia Agustina no puede con las bombas que pone Pablo Escobar cuando vuela aviones o cuando vuela a centros comerciales con toda la gente que está dentro Agustina no puede con los secretos familiares Agustina no puede con las mentiras familiares Agustina no puede con ese represor del sexo que se convierte en ese misterio y en esa herramienta de poder de los unos contra los otros porque lo que la gente hace en la cama es como una especie de amenaza o un secreto Agustina no puede y Agustina revienta entonces para mí la locura de Agustina de pronto más que poder descifrar sus propios códigos que es una cosa que quizá ni siquiera ella misma a pesar de su construcción permanente de símbolos a los que lo lleva su delirio o su esquizofrenia Agustina para mí era una herramienta un poco para hablar de la guerra en un terreno en que no hubiéramos hablado antes de ese alcance de la violencia de lo que la violencia en un medio como el nuestro y finalmente en el mundial porque la guerra es la guerra en Colombia y en cualquier otro lado la guerra y la violencia son las mismas hasta dónde llegaba ese proceso de disolución que el espíritu humano no podía hay momentos en que el espíritu simplemente no puede hablábamos también con olvido de hasta qué punto Agustina no es un testimonio más digamos de las viejas estructuras violentas impositivas del poder patriarcal quizás sí pero lo que hubiera sido horrible sería mostrarla a ella conviviendo gratamente con eso yo necesitaba que Agustina a través de su locura dijera con esto no se convive esto es imposible esto liquida esto mata igual como matan las balas hay otro personaje ahí que es su hermanito pequeño que que este es un muchachito digamos que tiene tendencias homosexuales o que es claramente homosexual y en ese muchachito que ella llama el bichi yo quise ver alguien que sí lograba mandar al demonio toda esa gran estructura de dominación familiar de represión de violencia sobre el que era distinto y él agarra su bicicleta y se va y se va lejos y para mí era como una gran alegría que ese muchachito con la ayuda de Agustina porque Agustina se dedica en medio de su incapacidad para ayudarse a sí misma se dedica a ayudar a su hermano pequeño me encantaba que él pudiera mandar a todo el mundo al demonio y huir en su bicicleta hacia un medio que le fuera más más grato eso fue yo creo delirio para mí y de alguna manera ha sido un libro importante en Colombia porque yo creo que mucha gente logró leer en él algo que le estaban diciendo que fue un alivio ¿no? ¿por qué la guerra pesa por dentro como pesa? ¿qué fibras de mi más defendido interior están siendo afectadas también por este proceso de guerra que vivimos por fuera? me gusta me gusta mucho de todo lo que acabas de contar el rumbo que hemos tomado es decir cómo la pregunta por el amor acaba siendo una pregunta por la violencia y por la guerra y yo creo que esa es una cuestión clave porque en realidad una cuestión clave para la historia de las mujeres por la que antes también nos preguntabas en el sentido de que para las mujeres la cultura nos ha hecho pensar en el amor como el eje centro lo fundamental de nuestras vidas ¿no? en el amor en la maternidad en los hijos pero fundamentalmente inicialmente en el amor y nos ha impedido sentir que el problema fundamental de cualquier vida humana no es el amor es la muerte es decir que sólo el hecho de que yo me voy a morir yo cada uno de nosotros es yo nos permite enfrentarnos con la vida y con el mundo realmente como es el amor forma parte como de esa sí fantasmagoría ¿no? en la que nos en la que nos envolvemos y con la que evitamos pensar el hecho de morir quizá porque pensamos en la transmisión los hijos la vida que continúa pero en realidad mi vida no continúa y eso es lo que me hace ser yo ¿no? entonces la pregunta por el amor es una pregunta muy complicada porque implica como vemos muchos muchos campos ¿no? muchos campos desde donde se piensa ¿por qué las mujeres tenemos que pensar en el amor cuando en realidad el amor no es un asunto sobre el que los hombres piensen tanto pero cuando vemos que esta mujer precisamente enloquece por todo el peso de lo que tiene que callar ¿no? entendemos lo importante que es decir lo importante que es contar estas cosas en alguna ocasión dices que escribes poesía no solo porque ahí te lleva el carácter sino que a lo peor dices acabas mal acabas mal de alguna forma no decir nos salva de alguna manera ¿no? y al comienzo de Requiem ese tremendo libro de Ana Ajmatova que tú pudiste traducir junto a Mónica Gustova Gustova encontramos ese terrible en vez de prólogo que me gustaría que tú situaras en el tiempo y nos leyeras porque nos revela eso el peso de la mujer cuando es capaz de decir lo que no se puede decir que es lo que enloquece a tu personaje bueno Ana Ajmatova junto a Marina Svetálleva en realidad esto es una antología de las dos que se titula El canto y la ceniza que salió ya hace muchos años pero que se ha reeditado numerosas veces Ana Ajmatova y Marina Svetálleva son digamos las dos grandes voces de la poesía rusa del siglo XX las dos mujeres poetas extraordinarias y de la obra de Ajmatova que es muy variada verdaderamente hay muchos poemas pero hay uno que tiene especial relevancia en todos los órdenes como poema como emblema digamos de resistencia política como actitud vital como posición ética en realidad Marina Svetálleva se va de la URSS ya después de la revolución relativamente pronto en el año yo creo que 21 si no recuerdo mal tengo todas estas fechas un poco perdidas vive en distintos lugares de Europa vive en Checoslovaquia vive en París mucho tiempo y vuelve a Rusia justo para suicidarse en realidad que es el año 40 cuando muere Marina es decir la vida de Marina Svetálleva es la vida en el exilio exterior con toda la carga Marina Svetálleva es una prosista extraordinaria es decir su escritura en prosa aquí solo hay poemas pero su escritura en prosa tiene la misma lógica digamos poética que sus poemas es impresionante la prosa de Marina Svetálleva que trabajó además mucho sobre otros poetas pintores pintoras etcétera bueno Anahmatova en cambio es la figura de alguien que se queda eso antes al mediodía hablábamos del exilio interior es decir lo que ocurre cuando alguien permanece toda su vida en ese lugar que reprime absolutamente la expresión en la que es una figura maldita etcétera este poema está escrito en distintos momentos de su vida pero básicamente entre los años 35 y 40 y el fragmento que es el inicial del poema es el poema digamos que escribe cuando ella va a visitar a su hijo que está en la cárcel que se pasa mucho tiempo allá también su primer marido muere es decir la vida de Anahmatova es terriblemente dramática tiene unos tintes trágicos impresionantes entonces cuando las mujeres estaban haciendo cola a la puerta de la cárcel para ir a llevar algo a las personas que tenían allí ocurre esto que ella cuenta en vez de prólogo así lo titula ella y que inicia el poema dice está fechado el texto está fechado es posterior está fechado en Leningrado el 1 de abril de 1957 es posterior al cuerpo del poema y dice 17 meses pasé haciendo cola a las puertas de la cárcel en Leningrado en los terribles años del terror de Yisov un día alguien me reconoció detrás de mí una mujer los labios morados de frío que nunca había oído mi nombre salió del acorchamiento en que todos estábamos y me preguntó al oído allí se hablaba solo en susurros y usted puede dar cuenta de esto yo le dije puedo y entonces algo como una sonrisa asomó a lo que había sido su rostro este es el inicio del gran poema que es Requiem escribir por lo tanto contar lo que no se puede decir nos protege de no caer en el delirio esa pregunta es para ti para las dos Ana Mendieta que es una artista cubana que me gusta especialmente extraordinaria que murió me gustaría leer un poema que tiene que ver con Ana Mendieta pero voy a acabar lo que voy a contar Ana Mendieta que finalmente no se sabe si se suicidó pero acabó cayéndose por una ventana desde un piso muy alto en Nueva York en el año 85 un artista que trabajó fundamentalmente performance al principio de aquella época y después trabajó mucho con la naturaleza de una manera potentísima y extrañísima con musgos como con silueta humana en fin es un artista que admiro particularmente es una de las personas que han dicho porque no solamente ella lo dijo que el arte salva el arte salva ella acabó muy mal pero al mismo tiempo es verdad que el arte la salvó mientras la salvó y efectivamente yo creo que la escritura salva no sé si es del delirio de lo que te salva porque quizá hay escrituras que sirven para meterte en el delirio no sé si ese es el asunto pero en todo caso a cada uno le salva de sus demonios ¿no? Sí yo estoy convencida de que como mínimo la escritura depara un lugar donde la identidad es posible tú decías toma de conciencia seguramente es eso yo vengo de un país o de un continente en donde lo que aflora lo que se ve la institucionalidad lo legal lo que funciona es la mínima punta del iceberg son países secretos donde todo pasa por debajo nadie sabe lo que es la vida de un campesino que cultiva la coca nadie sabe lo que es la vida de una prostituta eso desde luego sucede acá también cierto montón de capas como decía olvido de capas y capas de nuestra realidad que los medios se obstinan en tapar porque están mostrando solo lo de la superficie y digamos explorar todos esos terrenos secretos de la realidad es darles es darles existencia es permitir que cobren identidad y es una lucha de vida o muerte en realidad porque tú estás muerto cuando no eres nadie cuando el prójimo no te reconoce cuando nadie te ve en algún momento hablando con esos muchachitos que se volvieron masivamente sicarios en Colombia por esa alteración brutal que hubo ahí de la vida en cultura de la vida en cultura de la muerte hablando con con uno de ellos en las barriadas más populares y más violentas de Medellín que también ellos como decíamos antes también ellos son ávidos de contar lo que hacen te confiesan abiertamente necesitan confesar lo que son sus vidas vertiginosas y tremendas y en algún momento yo le preguntaba a alguno que además se hablaba con ellos bailando como siempre en Colombia es decir te lo encuentras por la calle te matas pero si en un bar estás bailando el contacto físico el ritmo de la música es como una especie de territorio de paz allá siempre ha sido un poco eso es el momento preguntándole a alguno que me contaba de la gente que había matado y tal y de lo peligroso que era le decía yo pero por ejemplo tú por qué querrías matarme a mí si no nos conocemos dime dime explícame por qué querrías matarme tú a mí y me dice él porque si no porque hablan así los paisas porque es que si no te mato tú no me volteas a mirar y es exactamente eso cierto la necesidad de la gente de ser alguien por cualquier mecanismo entonces para que no sea la muerte que se hizo con esos muchachos contar su contar su historia era fascinante ver como después van y leen y al verse en el papel y al verse impresos y al ver qué significa algo ellos mismos quizá la pasión que antes encontraban en la muerte pueden encontrarle en el reconocimiento de sí mismos yo sí creo que todas esas capas secretas prohibidas proscritas de la realidad interiores o exteriores salen a la luz a través de la a través de la literatura como también a través de la pintura y a través de la música y en ese sentido son revelaciones inclusive franjas de futuro que seguramente en el en la pesadez del presente no logramos ver también salen a la luz en la narración de les decía muy lindamente que la literatura cuenta la historia de un pueblo que todavía no existe seguramente ese acto de dar identidad también tiene más que ver con el futuro que con el propio presente y en ese sentido también es revelación y el poema el poema es un un proyecto que era es muy bonito de precisamente en relación con estas cuestiones un proyecto para adolescentes para concienciar adolescentes sobre el problema de la violencia contra las mujeres y de los machismos y entonces es un libro en el que nos pidieron a varios escritores y escritoras que escribiésemos una carta a un o a una adolescente hablando sobre este problema sobre este tema y esas cartas llegarían en algunos institutos a los interesados a los muchachos de secundaria ellos podrían responder esas cartas seguiría trabajando con ese material y yo recuerdo que cuando dije que sí naturalmente al proyecto a participar en él pero me sentí incapaz de escribir una carta situándome en ese contexto aconsejando es decir me parecía que era todo como superficial precisamente por lo que expliqué antes porque me parece que es un problema que tiene raíces tan profundas que una carta que los escritores escriban y que los adolescentes lean no cambia para nada sus modelos de imaginario el que tienen metidos en la cabeza y en sus comportamientos etcétera y entonces lo que hice fue aportar este poema que me acordé de él porque tiene que ver con Ana Mendieta es decir aquí hay un personaje el personaje es Ana Mendieta nunca lo había dicho hasta el otro día cuando se presentó el libro y el único dato que podría permitir encontrar el personaje digamos al que al que se refiere el poema es la fecha que hay una fecha que aparece si se teclea esa fecha en Google que lo hice hace poco estos días pasados aparece en segunda opción Ana Mendieta pero no hay más narrativa aquí que esa fecha y hay una escena inicial que es una performance que Mendieta hizo en su campus universitario en Estados Unidos a raíz de una violación de una compañera de una estudiante entonces se tendió desnuda en el suelo ensangrentada y permaneció allí esa es una es una de sus performances es decir se puede ver en sus catálogos y hay un segundo momento en el que aparece que es cuando cae es decir cuando muere que bien el poema dice ese cuerpo está vivo yace en la calle desnudo reproduce el deseo que refleja e indaga en la violencia en el sometimiento no cauteriza no ceja después muy poco a poco abstrae muere por la medida cuando se dice amor quiere decir medida creen que puedes más pero yo puedo más puedo más el 8 de septiembre del año 85 un cuerpo desde un piso alto cae a la acera se dice que nada tiene esto que ver con el amor se dice murió en circunstancias oscuras la misma oscuridad era la vida se dice la corriente continua de la vida se derrama en la apariencia presente ese era el poema corta hay una casa común para las dos de Luis Feria exacto de Luis Feria y esa casa común es la naturaleza porque la naturaleza lo has dicho en alguna ocasión nos permite el reencuentro con nosotros y es uno de nuestros dones es un regalo intenso y gozoso pero pero al mismo tiempo has llegado a decir que es un es un regalo atravesado de dolor ¿por qué atravesado de dolor? no lo sé es muy difícil de explicar eso pero esta mañana cuando estábamos en Anaga Perséfone es un personaje terrible porque claro Perséfone vive la mitad del año en esos mundos con Hades y otra parte del año en el mundo diurno con su madre Deméter con la naturaleza entonces ¿por qué es terrible la naturaleza? no lo sé es quizá lo mejor porque no lo sé es decir hay algo ahí profundamente oscuro y al mismo tiempo es lo más luminoso y lo más extraordinario que tenemos y es lo único que nos consuela pero por ejemplo ese parque de Anaga no consuela no sé es raro lo dijiste en un momento casi a sola estabas apartada y dijiste que crueldad no, que aterrador que aterrador perdón sí no, crueldad no aterrador sí es raro es muy raro lo de la naturaleza hay una especie de abismo en ella a lo mejor lo único que pasa es que nos vamos a morir sin embargo para ti es un espacio que te reconforta porque es un lugar has dicho en algún momento sin palabras sí un lugar un lugar enormemente contradictorio también la naturaleza pero yo creo que ahí precisamente reside el consuelo y la alegría que nos brinda en su ferocidad en inglés dicen nature is a bitch la naturaleza es una puta y es cierto es tremenda es decir la vida vive de tragarse la vida yo creo que la maravilla de la naturaleza está en la en la facilidad en la espontaneidad si se quiere en la alegría con que se asume que la vida y la muerte son lo mismo hay una cosa que estaba diciendo olvido que yo creo que es fundamental una de las grandes mentiras de la sociedad contemporánea es que la muerte no existe yo estoy convencida de que el ideal que han ofrecido el imperio norteamericano no tiene tanto que ver con que la gente pueda poseer yo creo que eso no sería un cielo que hubiera seducido a nadie por demasiado bajito yo creo que la gran mentira que han ofrecido es que se puede vivir sin muerte que se puede ser eternamente joven que la juventud es lo que vale que la seguridad por eso la importancia de una sociedad que todo lo base en la seguridad y el peligro la amenaza el extranjero el raro pone en tela de juicio esa utopía que ha borrado la muerte que ha alejado a los muertos que ha escondido a los enfermos donde no se puede hablar de que enfermedad tienes porque se convierte en mala educación y yo creo que la naturaleza habla de la muerte te habla todos los días de la muerte y la entrevera con la vida con una espontaneidad y con una naturalidad que es lo que te permite respirar que es como la gran mentira en el fondo la gran mentira que la sociedad actual esos mundos que señalaba olvido tratan de tratan de tapar la literatura la buena literatura no hace otra cosa que moverse asomarse a esa esquina donde la vida y la muerte se tocan porque es ahí donde la vida se potencia es ahí en su propia temporalidad en su propio estar siempre mirando el abismo donde la vida es intensa Rilke hablaba bellamente de eso y lo definía como la sangre del máximo giro ahí se da la quintesencia del humano está en ese momento en donde la vida y la muerte se dan la mano que es una cosa que te pasa con la naturaleza permanentemente como decía Álvaro yo ya no puedo vivir en la ciudad yo hace muchos años que vivo en el campo y la compañía de los animales para mí es como un apaciguador y un lugar como dices tú también sin palabras los que trabajamos con palabras sabemos que las palabras son una herramienta maravillosa pero también sabemos que pueden ser engañosas y que finalmente te cansan entonces esa relación intensa cariñosa creativa que se da en un territorio el de los árboles el de la cosecha el de los pájaros el de los perros sobre todo para mí el de los perros tan pleno y tan sin palabras es un lugar de recreo de descanso de deshacerme de toda literatura empezando por la mía lo cual es un gran alivio yo ya no conseguiría digamos la vida si no fuera muy ligada a la naturaleza desde hace muchos años es así entiendo entiendo que por ahora ese tipo de soluciones puede tener un carácter un poco individual digamos como una salida individual la falta de salidas más abiertamente políticas pero tengo la convicción de que buena parte del camino hacia un futuro viene por ahí de volver a sintonizar con la naturaleza en un sentido profundo para terminar es inconcebible un escritor sin asombro que mueve hoy ese asombro en ustedes te toca el asombro bueno estoy viviendo ahora en España no es la primera vez que vengo a vivir aquí ya lo he hecho otras veces y para mí hoy en día bueno son España los españoles el asombro vivo encantada descubriéndolos leyéndolos visitando todo lo que puedo este país que siempre he sentido tan tan ligado a nosotros tan nuestro finalmente porque pues tanta historia común tanta mitología común tanta vivencia que hemos llevado a cabo juntos entonces yo te diría que sí por ahora mi asombro principal son ustedes verdaderamente los españoles somos asombrosos de eso no me cabe ninguna duda el asombro fíjate lo voy a llevar hacia un lado porque el asombro en realidad son casi las mismas cosas las que me lo suscitan pero más que asombro me lleva esa palabra ahora mismo a la esperanza ¿no? y entonces lo comentábamos ayer por la noche me parece yo he sido profesora de secundaria toda la vida hasta hace pocos años que me jubile y entonces es una profesión que me gustó muchísimo o sea me gusta mucho trabajar con adolescentes me gustaba mucho trabajar con adolescentes porque están vivos absolutamente pero al mismo tiempo durante bastantes años antes de jubilarme estaba un poco como enfadada con ellos ¿no? porque estaban dicho así coloquialmente amuermados es decir no se interesaban por nada no se movían por nada no les no les pasaba nada más que tenían la selectividad y estudiaban y salían el fin de semana y es decir lo normal pero no había ahí como una energía que durante décadas yo había percibido en generaciones anteriores y entonces en estos últimos años yo creo que efectivamente algo ha pasado aquí para asombrarnos que es como que se ha movido todo esto ¿no? y de repente los jóvenes y los no tan jóvenes pues han empezado a hacer cosas y a decir cosas y a estar ahí de una manera que es bastante asombrosa si se contrasta con lo previo y con y con el con el mundo este tan terrible y y está muy bien me gustaría terminar como empezamos con la palabra si quieres y nos regalas la lectura de un fragmento de pecado bueno este fragmento lo escogimos con Álvaro y este pecador en particular es el verdugo un hombre que tiene lo llaman la viuda o se llama a sí mismo la viuda y es un hombre que tiene por oficio digamos quitar la vida y su ética la construye porque digamos el intento aquí de al presentar a cada uno de estos pecadores por decirlo digamos con el con ese viejo término anacrónico pero que todavía tiene sus resonancias es encontrar ponerse un poco en sus zapatos y encontrar la lógica que los mueve su propia construcción ética más endeble o menos más caprichosa o menos pero de todas maneras tratar de mirar esa relación con el mal desde desde su propio punto de vista no tanto desde el de nuestro juicio como el que puede ser la la estructura mental que los mueve a ellos y este pecador mío como tantos otros que aparecen en el libro su tránsito por el mal tiene que ver nuevamente con la muerte es el lugar de digamos de revelaciones pero que cuando se transgrede cuando se va demasiado lejos puedes estarte moviendo claramente en las zonas turbias del mal entonces está la voz de la de la viuda dice una sola vez he visto a Dios era una mujer flaca desnuda de la cintura para abajo y bailaba frente a una pila de basura ardiente me escogió para adjudicarme un oficio empuñalacha me dijo tú serás mi vocero una mujer joven pero demacrada o descangallada como dice el tango su bello púbico ralo y rubión desafiaba el aire frío de la noche y su sexo se abría con indiferencia eso era Dios o lo que quedaba de él sus piernas dos angarios nervudos se erguían sobre altos zapatos de tacón y plataforma y sus ojos giraban al son de una música que no escuchaban enseguida comprendí su edicto y desde entonces lo cumplo prácticamente sin falla prácticamente llevo una hoja de vida impecable un currículum de lujo cero desobediencia cero incumplimiento salvo la vez del encuentro en la esquina un encuentro casual como ese puede costarte la vida y quién sabe si no vale bien la pena arriesgarla pocas palabras sentido del humor golpe certero esos son los elementos de mi método soy un mar en calma ante todo mano seca para que no resbale el mango del hacha movimientos pausados vocación de silencio y vestimenta austera ahí está mi marca voy de vegan radical subcategoría solo fruta este es un oficio con dos requisitos elegancia y sangre fría sin elegancia eres un carnicero sin sangre fría eres hermanita de la caridad no fallo cuando el encargo viene importante los jefes ya saben a quién necesitan ese trabajo va para la viuda dicen si se trata de un don nadie lo liquidan como un perro pero para eso confían en cualquier pistolero la decapitación en cambio queda reservada para enemigos de prestancia los que valen la pena y ameritan ceremonia en casos de venganza o escarnio luego les hacen llegar la cabeza a los familiares empacada en papel de seda y con moño de cinta roja como si fuera ramo de rosas para eso necesitan a un artista y ahí me tienen ahí entro yo la viuda ejecutor de oficio tengo mi prosopopeya y tengo mi vocabulario y ahí donde me ven soy hombre de convicciones le crea al colega Ciruela cuando habla de cabezas cercenadas que logran formularse un último pensamiento antes de que la sangre las abandone por completo la viuda es mi nombre de guerra así bautizó la revolución francesa la guillotina la viuda el alias lo escogí para mí pero se lo ganó mi hacha que queda viuda del que va decapitando me gusta susurrarle que los hombres pierden la cabeza por ella al cuchillito de filo diamantino que utilizo para el golpe de gracia lo llamo misericordia mismo nombre de aquel que el genio de Caravaggio pintó en su ejecución del bautista mi santo patrón al que le rezo y le ruego no es otro que San Caravaggio victimario y mártir tan asesino como pintor y hábil por igual con el pincel y con el puñal voy a leer dos poemas que son breves y uno de ellos que es el que da comienzo al libro y todos estábamos vivos el primero en realidad tiene mucho que ver con lo que hemos hablado de Anaga de las mujeres de muchas cosas y es este oye batir la sangre en el oído reloj de los rincones interiores topo que trabaja galerías gorrión que corre ramas desnudas del tubo del ciprés no sabe cómo de cálido es el manto de la tierra cómo bordea o mueve piedrecillas si en lugar más espacioso la madre amamanta topillos de la nueva camada ciegos olisqueando cuál la temperatura del hocico de la ubre ni cuánto tardan pétalos hoja rizada del roble en ser materia del manto cuánto hueso de carnero cuervo plumas en empastarse e ir bajando cubiertos de otro otoño nuevo corte de gente mantillo manto maternidad desde donde Perséfone lo mira lo contempla en su corazón sintiendo cómo late la sangre en el oído y otro el recorrido del sol cuando cae la noche el recorrido de la noche hacia donde va llegando mirar lo conocido como signos que son y ya no son un aceite de estar representar su hueco desplazados miramos como si fueran los otros siempre a estar ahí y de pronto no están o no estuvieran muchas gracias gracias Álvaro gracias Laura hasta aquí llegó este ven que fue un hermoso naufragio pues de mucho susto gracias gracias Laura por favor gracias Olvido les emplazamos a acompañarnos el próximo día 30 con Javier Cercas y Juan Carlos Mendejede muchas gracias a ti por ser tan extraordinario interlocutor aquí es donde yo desapareguo Aplausos